...punto, pues a esa hora, si lo tenemos, se lo mostraremos. Nosotros seguimos aquí en directo, frente al Palacio Real, en el Teatro Real. Incorporamos de nuevo a Fermín Bocos. Fermín, no queríamos vivir este momento histórico sin ti. Bueno, vamos. Mira, están sonando las campanas. No os lo habría perdonado. Están sonando las campanas, no se se aprecian en casa, son las 12. Son las 12. En este momento... ¿Eh? Estás escuchando las... No sé si se escucha en casa las campanas. No, todavía no. Estas son las pequeñas. Ahora vienen las... Ahora empezará el bronce a marcar el cambio de vida. Pues lo escucharemos. Vamos, momento de cambio oficial de reinado, sí, el BOE, y estamos pendientes... No os preocupéis, que os lo vamos a enseñar. Estamos pendientes de la página web del Boletín Oficial del Estado. De momento me cuentan que todavía no ha habido ahí ninguna publicación. Tan pronto como se produzca, nosotros os lo haremos saber, lo compartiremos, porque es el momento en el que oficialmente entrará, por tanto, en vigor la ley orgánica de abdicación del rey. Fermín, de lo que hemos visto, y decía yo, que le hemos preguntado a todos los líderes políticos de este país qué piensan, qué esperan del discurso del futuro rey. Y, bueno, pues hemos visto de todo. Desde quien no espera nada, como Cayo Lara, que decía, miren ustedes, que yo no espero nada, hasta, bueno, quien cree que por lo menos, lógicamente, volverá a refrendar su compromiso con la Constitución, que parece lo más obvio de todo, ¿no? Y entre una posición y otra, ¿tú qué esperas? Vamos a ver, yo no creo que nos apartemos mucho de lo que acabas de decir, por dos razones fundamentales. Una, porque el príncipe es consciente de que lo suyo es un mandato constitucional y lo que tiene que hacer es hacer bueno exactamente lo que prevé la Constitución. Ser el heredero de su padre a título de rey, ser el garante de la continuidad y de la unidad del Estado, y luego arbitrar y moderar. Entonces, va a referirse a los problemas de los que comentábamos antes por una razón obvia, porque la sociología del momento invita a que conecte con todos aquellos que lo están pasando mal, todos aquellos que esperan un cambio del cambio y todos aquellos que, en el uso legítimo de la libertad que otorga la democracia, aspiran incluso a abrir un proceso constituyente. El rey lo será porque se ha cumplido la ley y dentro de la ley es donde cabe insertar, el discurso. Vamos, yo no espero, sería sorprendente que no hablara de todo lo que venimos comentando desde hace una hora. Este rey, la que quiera. Jaén, tú que esperas del discurso. Hablará de todos los problemas que afectan a los ciudadanos, hablará de la crisis, de cómo, en fin, no dará soluciones. No, y proclamará su voluntad al ser rey de todos los españoles, que es lo propio. Pero yo, una de las cosas que comentaba, sí, no, le preguntaba antes a Pedro Erquicia, pero no, era que... No, que, dilo, no te ha querido contestar. No, 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 ha estado bastante negativo. Ha dicho que no tenía la bola de cristal. Estaba por preguntarle la bola. Hasta me ha mandado a hacer la maleta, no te digo más. Sí, sí, ha estado. Pero hay que comprender que Pedro es de Bilbao, y entonces tiene un sentido del humor que hay que procesar. No, 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 no. No, no, no es que haga un discurso entero, pero algo de cortesía siempre utiliza en Cataluña. Pero esa cortesía, yo creo que... Les voy a dar un dato, les voy a dar información. Se acaba de... se ha caído la web de la Casa Real. Vaya. Se ha caído directamente porque todos estamos pendientes... Ha colapsado. Si estamos todos pendientes, si se va a producir algún cambio o no, a las 12 en punto, en la web de la Casa Real, que además creo que se iba a producir, visualmente, en la estética, en las fotos... Seguro. Y pues se ha caído la página web. Pues mira, a las webs de la Casa Real. Se cae, eso pasa, de todas formas, continuando a lo que ha dicho Esther, si me permites un momento, Fernández. Yo creo que lo hará, lo que Esther está planteando, creo que hará un guiño en todas las lenguas cooficiales. Hará bien, tiene que defender su papel constitucional, lógicamente, sin salirse un milímetro, porque ahí está y está como está la Constitución. Y yo, sobre todo, creo que hará un guiño a la sociedad, a una sociedad en crisis, con paro y también... Y dos, me encuentro en disposición de deciros que ha cambiado oficialmente el reinado, porque se ha publicado el boletín oficial del Estado. El principio de estudios se convierte, por tanto, en rey Felipe VI a partir de medianoche. Ha sido a las 12 y 2 minutos, cuando la ley orgánica de abdicación de Juan Carlos I se ha publicado en el boletín oficial del Estado, en el BOE. La ley de abdicación será, por tanto, publicada una vez que este miércoles haya sido sancionada y promulgada por don Juan Carlos y referendada por el presidente del Gobierno. Esto ha ocurrido esta tarde. Por lo tanto, pues ya está todo, ¿no, Fermín? Ya no... Ahí veis, ahí veis. Ese es el boletín oficial del Estado, en la página web, la publicación de esta ley, que hemos visto a lo largo de la tarde cómo firmaba el rey don Juan Carlos, también la firmaba el presidente del Gobierno, después de su paso por las Cortes, primero el Congreso, ya lo habéis tenido ocasión de ver aquí en el Canal 24 Horas, también en el Senado. Bueno, la pata parlamentaria, que es importantísima. Esther, ya está. La de mañana. Mañana tenemos todos los actos. La de mañana es la pata parlamentaria. Simbólicamente será un día muy importante, pero esto ya se ha producido. Sí, pero es muy importante el acto de mañana. O sea, con esto no se ha concluido todo. Mañana va al Parlamento. Estamos en una monarquía parlamentaria. Y por rematar lo que te quería decir antes de que me interrumpieras. Amablemente, solamente te quiero decir dos cosas. Una, que cumplirá con su papel constitucional. Dos, que se pegará a la calle. En un momento de crisis, con tanta gente sufriendo, va a hacer un discurso sin duda, pegado a los ciudadanos y dirigido a quien peor lo están pasando, a los cinco millones de parados que hay en este país. Es más, es que yo creo que el centro de mañana será un acto solemne, será un acto austero, pero el centro de ese acto solemne, austero, etcétera, etcétera, se ha pretendido que sea precisamente el discurso del nuevo rey. Sí, pero no es que se haya pretendido, permitidme un segundo, no es que se haya pretendido, es que lo contrario iría contra la Constitución. Vamos a ver, lo que hemos visto hoy es un acto de... Y es el Parlamento, evidentemente. Lo que ha transferido, digo, lo que ha transferido don Juan Carlos, su majestad el rey Juan Carlos, porque mantendrá el título, es como depositario de los derechos dinásticos la continuidad histórica, el acto histórico, pero el depositario de la soberanía es el ciudadano, somos los ciudadanos, el pueblo español, y por eso el acto que refrenda todo este conjunto de ceremonias es el que se desarrollará en el Parlamento. Sin dudas hay que buscar un acto. Es que conviene recordar... ...el himno nacional y a continuación lo más esperado, su primer discurso, el primer discurso de su reinado donde se espera conocer sus líneas maestras. Todos los actos del Congreso se van a cerrar aquí con un desfile militar delante de la Puerta de los Leones. Estrella, tenemos ya la imagen del interior del Palacio de la Zarzuela, donde se va a producir el primer acto de toda esta ceremonia de proclamación de Felipe VI. Estamos esperando ya... Ahí está la cúpula militar, Luis, nos decías que iban a estar todos presentes en esta ceremonia de entrega del fajín de capitán de las Fuerzas Armadas. ¿Esa es la definición correcta? Efectivamente, hemos visto al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Fernando García Sánchez, al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez Bug, al jefe de la Armada, almirante Jaime Muñoz Delgado y al del Ejército del Aire, Francisco Javier García Arnaiz. Vemos ya cómo entran en ese salón de audiencias los reyes, la infanta Elena, el hijo mayor de la infanta Elena, el nieto mayor, por tanto, de los reyes Juan Carlos y Sofía, Felipe de Marichalar, la princesa de Asturias, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la nueva reina Leticia y el rey Juan Carlos. Y como tú nos decías, vamos a ver ahora la entrega de ese fajín, de su fajín. Señor, con permiso. Acto de imposición de la faja de capitán general a su majestad el rey don Felipe VI por su majestad el rey don Juan Carlos. De la Constitución Española, artículo 62, apartado H. Corresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. De la ley 3907 de la carrera militar. Artículo segundo, apartado primero. El rey tiene el empleo militar de capitán general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Máximo rango militar que le corresponde en exclusiva como mando supremo de las Fuerzas Armadas. A continuación, su majestad el rey don Juan Carlos va a imponer a su majestad el rey don Felipe VI la faja de capitán general. Gracias. 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 Bueno, ahí vemos el saludo que Felipe VI lo primero que ha hecho es ir a saludar a toda su familia, a la reina Leticia, a sus hijas, la princesa de Asturias, la reina y la infanta Elena y a su sobrino también. El primer acto del comienzo de un día muy señalado para él. Sí. Es verdad que el discurso es el momento cumbre de toda esta ceremonia, pero supongo que está todo cargado de muchísimas emociones. Sí, es que desde que he reído don Felipe VI es el primer acto público, simbólicamente con militares, un acto militar. Personalmente me llama la atención de que al margen de la familia real solamente hay dos civiles, que son el director general de la Guardia Civil y el ministro de Defensa. El resto son altos cargos militares. Y el segundo aspecto lo que quiero resaltar es la feminización de la familia real. Cuatro mujeres y solamente dos varones. Los dos reyes frente a dos reinas y dos princesas. Una de ellas princesa de Asturias y Fernando desde anoche también. Decía que efectivamente es un acto militar, lo estamos viendo, ahora están saludando precisamente a otras autoridades militares. Pero está la familia real. Es muy interesante además que el príncipe ha saludado primero a la reina, la futura reina, después a la futura princesa de Asturias, a la infanta Sofía. Y siguiendo el nuevo orden de protocolo de la familia real, después a la reina doña Sofía. Y después, también en el orden de sucesión, a su hermana, la infanta doña Elena, y a su sabrino Felipe Juan Froilán. Yo creo que la presencia de la familia real en un acto estrictamente militar ha tenido su importancia. Podrían no haber estado en este acto, pero han estado. Y además, como decía Fernando, pone de manifiesto esa presencia femenina que es la real, es la que se da precisamente en la familia real. Dos comentarios más. Lleva el toysón de oro como corbatero, no sé si ahora se cambiará. No lleva la banda de Carlos III porque lleva la placa y el fajín. Lo habéis comentado hace un momento, es un fajín que era de don Juan Carlos. Y esos gestos que ya empezaron ayer, de que el rey le cede su sitio y hoy le cede su fajín, son muy importantes para que quede visualizado que don Juan Carlos le está cediendo su sitio al nuevo rey. Un apunte, Fernando. El orden de sucesión, a partir de este momento, empieza en doña Elena. El orden de sucesión empieza en la princesa de Asturias. A partir del nuevo rey, la primera heredera es la princesa de Asturias. Luego viene la infanta doña Sofía e inmediatamente después viene la infanta doña Elena, seguida de sus dos hijos, empezando por el varón y siguiendo por la hija que es Victoria Federica. El orden de sucesión está en la puerta del palacio de la Zarzuela. Desde allí partirán los reyes en unos minutos, Mariana, para dirigirse aquí al Congreso de los Diputados, donde vemos a los militares que van a rendirles honores a su llegada. Mariana, cuéntanos, ¿cuál es el plan a partir de ahora? Sí, pues después de este acto militar que acabamos de presenciar, que acabamos de ver, ese acto breve como estaba previsto, los reyes, don Felipe y doña Leticia, saldrán por aquí, por esta carretera en dirección al Congreso de los Diputados. Serán en un Rolls Royce de Patrimonio Nacional, escoltados por la Guardia Motorizada de la Guardia Real. Y en otro vehículo, en otro coche, irán sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. También el resto de la familia real, a excepción del don Juan Carlos, del rey don Juan Carlos, que se quedará aquí en el Palacio de la Zarzuela, como ya anunció hace unos días la Casa Real, para dejar todo el protagonismo a su hijo, al nuevo rey general Felipe VI. Solo se juntará con ellos, con el resto de la familia real, ya en el Palacio Real, en torno a la una del mediodía, cuando se asomen al balcón a saludar en la Plaza de Oriente. Pero eso, como decimos, será después de la proclamación. Lo primero ahora es que los nuevos reyes abandonen el Palacio de la Zarzuela y recorran los los aproximadamente 20 kilómetros que separan este palacio, este Pardo, el pueblo del Pardo, del centro de Madrid, del Congreso de los Diputados. Se puso un abrigo negro de arriba a abajo que le tapó por completo y entró a... Y lo curioso es que... ¿Por qué tú que escogió ese vestido rosa tan llamativo, fucsia, en un día como...? De estética no entiendo demasiado. Es que el rey, el rey, acuérdate que tenía los ojos llorosos, estaba agujeroso, no había dormido. La casa del rey era un cuadro. Lo curioso es que la reina estaba agujerosa el día también de la proclamación del rey, pero era porque había estado toda la noche despierta cosiéndose vestido con las hermanas Molinero, cosiendo los botones, sobrehilando... Y corrieron rumores, yo no sé si te acordarás tú, Pilar, de que la reina estaba embarazada porque tenía muy mala cara. Y fue ella la que explicó luego, dijo, no, es que me pasé toda la noche despierta cosiendo el vestido que yo quería, precisamente, que fuera una representación de la Nueva España. Ahora sí tenemos imágenes en directo, es la salida de Felipe VI desde la Zarzuela hacia el Congreso de los Diputados. Ahí le tienen. Le están haciendo esperar, ¿eh? Como siempre, la dama le está haciendo esperar. Exacto. Por cierto, que el vestido de Leticia, que ha despertado risas, la moda española, es una industria potentísima y, realmente, el hecho de que ella haya escogido este modelo representa que mañana o hoy se habrá agotado este modelo en todas las tiendas Felipe Varela. Porque los vestiditos que llevaba ayer las infantas, que eran de Nanos, las de ayer por la tarde, hoy ya tenían pedidos, que es una fábrica gallega, Nanos, ya tenían pedidos y ya estaban agotados en la fábrica y en el sitio distribuidor de las tiendas Nanos. Pilar, tú sabes que hay diseñadores que dicen, ¿por qué siempre Felipe Varela? ¿Por qué no reparte más juego entre otros diseñadores españoles? Bueno, a mí me parece fenomenal que Leticia tenga un modisto español. Ni una sola vez, yo creo, le hemos visto un modelo de modisto extranjero. A mí me gustaría también que en las ocasiones de gala la vestirá Lorenzo Caprile, que en las pocas veces que lo ha hecho, lo ha hecho fenomenal. Pero yo creo que Felipe Varela le ha cogido exactamente el punto y sabe exactamente cómo vestirla. Hacemos doble ventana y nos vamos al Congreso. Es que me da pena renunciar a esta imagen. Vamos a ver si os parece, Eduardo. Doble ventana y, por otro lado, tenemos a Marina que va a entrevistar ahora mismo a la ministra. Es que esos gestos hay que no perdérselos. Pero es que no queremos dejar de ver lo que está pasando en Zarzuela mientras mantenemos esa imagen en el Congreso. Adelante, Marina. Y este señor descamisado. Buenos días. De nuevo estamos con Ana Mato. Ministra, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, señora. Tiene muy poquito tiempo porque tiene que entrar. Ya tienen que estar dentro a las 10 en punto. Pero queríamos preguntarle cómo está viviendo usted este día tan especial. Bueno, yo creo que este es un día histórico para todos los españoles que comienza en una nueva etapa que va a garantizar la estabilidad que hemos vivido con la humanonarquía en los últimos casi 40 años. Por tanto, yo creo que es un día importantísimo para todos. Muy emocionante y estoy segura que los espectadores estarán deseando ver cuando salgan los reyes de España camino de las Cortes. ¿Qué espera usted de este reinado de Felipe VI, ministro? Bueno, espero que garantice, como lo ha hecho su padre el rey, la estabilidad, la cohesión, el futuro de nuestro país y sobre todo un servicio como han hecho el rey y la reina, con Juan Carlos y Doña Sofía, a los españoles durante muchos años. Le esperan retos importantes que afrontar, ¿verdad? Sin duda, muchos retos por delante y yo creo, estoy absolutamente convencida, pues que lo hará en favor de todos y con total normalidad. Bueno, pues dejamos ya que entre, que tenía un poquito de prisa. Muchísimas gracias por atendernos y estamos aquí pendientes, Susana y Matías, de cualquier otro invitado que llegue aquí al Congreso. Muchas gracias. Es una belleza de paisaje, ¿eh? Madrid desde el cielo, hoy un día clarísimo, una temperatura fantástica, no hay viento, no hay ninguna inclemencia. Y además todo va perfectamente cronometrado, ¿eh? Y todo estará estudiado. El que salga el rey Felipe VI a esperar a la reina esos instantes, a las niñas les habrá dicho salir cuando queráis, que quiero que nos vean. Tú sabes que no se puede decir las niñas, Matías, perdona, ¿eh? ¿Perdón? Tú sabes que no se puede decir las niñas, que una vez a Alfonso III le dijeron, ¿cómo están las niñas? Dice, las niñas, no lo sé, pero las infantas de P.M. Oye, yo no sé si se ve esa princesa las tuyas, ¿eh? En fin, a mí me gusta recuperar esas imágenes familiares, pero está la princesa tan pendiente de las niñas que hay un momento que incluso el rey le hace un gesto y ella no le mira, porque está pendiente de que las niñas estén en su hogar, que lo hagan todo correctamente, que lo corran. Las infantas, las princesas. Las infantas, las infantas. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Sí. Pero qué decirte que ese papel de madre, ¿eh? Sí, sí. Pero por encima de todo, ¿eh? A mí me pareció emocionante, quizá lo más emocionante de la ceremonia de ayer, dos detalles de la reina, que si quieres luego te los explico, y luego es estar pendiente de la princesa de la reina. Lo sigue estando ahora, ¿eh, Pilar? Porque no bajaba la guardia respecto... Bueno, tres puntos de la reina que a mí me parecieron increíbles. Primero, consiguió estropearles un minuto de gloria al rey, porque el rey cogía carrerilla, se dirigía a don Felipe para darle ese abrazo. Supongo que él se había puesto así como se hacen los coach, que dicen, venga, venga, venga. La reina lo detuvo, lo atrapó por el brazo, le dio un beso, el rey puso una cara irada como diciendo, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás estropeando este momento increíble? Y lo soltó, y entonces ya el rey, de otra forma, más rey que antes, acercó a su hijo. Otro detalle de la reina. Cuando don Juan Carlos le cedió su silla, don Felipe, con gran cortesía, se apartaba, y la reina lo cogió del brazo y le dijo, tú te sientas aquí. Y el otro detalle que me hizo gracia... Mira, 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 cómo le hace un gesto ahora mismo, la reina al rey le tocaba, bueno, pues con la mano, le hace una caricia en la cara. Dígate, están menos serios que el día de la boda. Ahora sí. Se les ve más relajados. Están más cariñosos. Y bueno, lo que vemos, Eloisa, es que salen ya en ese Roll Royce capotado, que el príncipe, ahora ya rey, quería que fuera descapotado, como hicieron también sus padres, pero interior no lo aconsejaba. Lo encuentro un poco triste este coche. No, no lo aconsejaba Susana. En todo momento nos han dicho que lo más probable es que fuera un coche cubierto y finalmente esa parece que ha sido la elección. Hemos visto salir hace unos minutos a la reina Doña Sofía, que ha salido ya hacia el Congreso de los Diputados y ahora vosotros lo estáis viendo. Nosotros estamos aquí en la puerta de la zarzuela esperando a que pasen los coches. Sabemos que don Juan Carlos va en un coche solo, se irá hacia el Palacio Real. Los reyes, perdón, los reyes Felipe y Leticia, estamos tan acostumbrados a llamarles príncipes que parece que todavía cuesta cambiar la nomenclatura. Los reyes Felipe y Leticia van juntos en un coche y las niñas, las infantas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía van juntas en otro coche. Estamos ahora pendientes de que pasen por delante de donde estamos nosotros, Susana. Bueno, pues eso que nos estás contando, Loisa, los coches y la distribución de los coches, también es muy importante, Gloria. Sí. ¿Qué se quería evitar? Bueno, primero decir que otra de las sorpresas es que sí, efectivamente, las nuevas armas del rey ya están en el coche. Hemos visto la bandera carmesí frente al azul. ¿Qué se quiere evitar? Se quiere evitar esa imagen de la reina Sofía fuera del podio. Ajá. Y por eso apostábamos a que la reina Sofía iría por delante fuera de la caravana de los nuevos reyes y, por tanto, esperará, es probable, dentro en la tribuna del Congreso. Sabes que, a partir de ahora, ya no podrá viajar nunca junto a su padre, la princesa Leonor, como ha pasado con el príncipe Felipe en su tiempo. Sobre todo con los aviones actuales. Siempre tendrán que ir en diferentes vehículos o en diferentes aviones. Os cuento la reacción que se ha producido en el Congreso, que ya está, ahora sí se puede decir, atestado de gente, porque no cabe ni uno más. Están todos ya en sus sitios, en sus respectivos sitios. Hay, yo creo, que más lugar, más espacio en la tribuna de invitados, aunque también está repleta, que abajo donde se sitúan los congresistas. Cuando le han impuesto el fajín de capitán general a Felipe VI, ha habido un gran aplauso. Que sepáis que lo han recogido con un gran aplauso. Están todos los que deberían estar, salvo una persona, que todavía no ha llegado, que es el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Pero sí está Urcullu, que ayer faltó. Ayer estaban 15 de los presidentes autonómicos, los dos presidentes de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. Ahora mismo me indican que están todos, salvo el presidente de la Generalitat. Y como invitados, y como invitados, ya os adelanto que hay uno que destaca entre todos los demás, que es Pau Gasol. Hombre, no me extraña. Bueno, vamos con Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso. Marina, está ya con prisas que tiene que entrar también en el hemiciclo. Le agradecemos que nos atienda. Ella, por supuesto, tiene que estar ya adentro, vicepresidenta primera del Congreso. Bueno, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y buenos días, Susana. Buenos días, Celia. Y Matías. Sí. Estábamos escuchando ahora ese himno. Un día muy emocionante, ¿verdad, señora Villalobos? Yo creo que es un día trascendental. Yo llevo en el Congreso desde el 86 y la verdad es que es un día muy importante. Me he encontrado a Manolo Chávez por el pasillo y me decía, Celia, Guerra y yo somos los únicos que hemos asistido a dos proclamaciones de reyes, ¿verdad? Al padre y al hijo. Oiga, ¿qué espera de este reinado de Felipe VI? Yo creo que va a ser la misma línea del padre, pero no debemos exigirle tanto. Es que estamos poniéndole unas metas tan altas que vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Yo creo que está muy preparado. Yo creo que va a ser un gran rey y ella va a ser una gran reina. ¿Ha podido saber usted algo del discurso que va a pronunciar don Felipe? ¿Algún adelanto? No. Eso lo ha... Ayer decía, en plan de... Riyéndose decía, no me lo sé ni yo. En el acto de abdicación de... en el Palacio Real. Bueno, pues muchísimas gracias, señora. No sé si queréis preguntarle rápidamente algo desde Platós, Susana o Matías, que tiene que entrar. Respecto a lo que decía Matías, el problema de... Bueno, pues encajar a tantos invitados en un espacio... Se sentirá más confortable cuando ya es reina. Y me cuesta un poco llamarla reina, pero bueno, es la reina ya, desde las 12 de la noche pasada. Bueno, Paco, enseguida nos gustaría saber más de cómo es Leticia en la vida cotidiana, en el día a día del trabajo, en la relación con las personas. Pero si me permite, vamos a ir un momentito a Zarzuela. Laura Lobo. Acaba de salir el Roll Royce, Ana Rosa y los Reyes, acaban de saludar, pues a todos los que estábamos en la puerta y ha salido toda la comitiva. La comitiva de la sección de motos de la Guardia Real. Una veintena de motos van delante de ese Roll Royce. Se ha visto a unos Reyes muy sorrientes. Leticia nos ha saludado con mucha amabilidad. El Rey se ve muy contento y feliz después de un momento muy emocionado, el momento en que le han puesto ese fajín. Son días de muchas emociones para la familia real. Ya van camino del Congreso. Estamos muy pendientes de todo. Allí está nuestro compañero Maxim, que nos va a contar todo lo que va a suceder y sobre todo muy pendientes del trayecto hasta que lleguen al Congreso. Ana Rosa. Pues allí ya todo está preparado para recibirles. Estamos viendo las fotos que se están... ...y que se pregunte, oiga, ¿usted es macro-replicante? Entonces, oiga, usted no lo puede ver. Aparte, sé porque... Hay diez, hombre, por favor. Es decir, en un Estado de Derecho... Hay gente, eh, Raúl. Hay gente. Empieza a haber gente. No, hombre, a los republicanos si le dejan ver estos fastos, lo que no les dejan es exigir. La única vez en España que se ha prohibido, aparte del régimen dictatorial, fue en la República, que se prohibieron los signos monárquicos. Sí. Entonces, se prohibió incluso el nombre de monarquía. Tú no puedes hacer un partido monárquico. No se ve ni una bandera tricona. No está bien razonado. No está bien razonado. No está bien razonado. Pero ha sido su dictamen, ¿eh? En este momento, ya hay más gente que con la proclamación del rey Juan Carlos. Porque yo estuve en la repolocación del rey Juan Carlos y iba por la Gran Vía andando al mismo tiempo que el coche en el que iban ellos. Qué tristeza. Y había... Es que había muy poca gente. Poquísima gente. Y había muchos militares, ¿eh? Muchos militares custodiando el recorrido y además con bayoneta calada. Sí, sí. Muchos militares. Y la Policía Nacional, los grises, en segunda fila. Y vamos, y iba andando. Nada que ver. Mira, hay mucha gente. Es que no se puede comparar un día con otro. Ah, no tiene nada que ver. Pero es que también... Además hacía frío. Es decir, hay republicanos en España y el rey es rey de todos los españoles, incluso de los republicanos. Claro. A mí me gustaría ver banderas republicanas. No habría... No habría... No habría... La gente no hubiera llevado... Una bandera republicana. Pero aunque la llevaran, ¿qué pasa? Tienes que coger una bandera republicana y ir por ahí para que... Mientras las manifestaciones sean pacíficas... Incluso en Inglaterra dejan que haya violencia. Pero tú fíjate qué bonito sería este recorrido. De banderas catalanas también me gustaría. La rey de Bélgica. El rey de Bélgica. ...de la comitiva oficial... Ya está la reina. ...y entra en el Congreso... La reina Socia. Un eleante, eh. La reina Socia y también Jesús Posada, el presidente del Congreso y del Senado. Y al lado... Exactamente. Al lado está Pío García Escudero porque son las ambiciones, digamos, del acto de hoy. Se cumple el guión. El que a ti te han pasado esta madrugada, ¿no? Tal y como habíamos previsto. Y quería contar una anécdota, Susana. El podio se cambió en la apertura de la última legislatura para evitar que su majestad, el rey Juan Carlos, tuviera que ir cuesta arriba porque ya padecía un poco con las caderas. Entonces, la parada ahora va a ser en la parte superior de la carrera de San Jerónimo. Que es muy militarizada el día. Ya cuesta abajo para pasar revista de Astromón. Para que veáis que el protocolo muchas veces ayuda también. Pues aquí hay esa imagen que yo creo que además es verdad. Era una imagen triste de desplazamiento de la reina, de la Sofía. Sí. De todas maneras, Susana... Hablaba Paco antes comparando Máxima de Holanda, el tipo de monarquía que tenemos aquí con la holandesa. Yo creo que la reina Leticia ha elegido decididamente que la ceremonia se parezca más a la ceremonia belga. Parecerse más a Matilde de Bélgica que a Máxima de Holanda. Pero hay otra diferencia importante. Es que Máxima de Holanda dejó muy claro unos días antes de la proclamación que ella no iba a ser una reina consorte, que ella iba a tener un papel activo en la monarquía. Decía directamente, trabajamos codo con codo en el mismo despacho. Mi marido y yo tenemos mesas en las que trabajamos codo con codo y mi papel no es el de simplemente alguien que está ahí como consorte. Y bueno, es lo que también queremos ver ahora, ¿no? O sea, qué pasa, cuál va a ser el sitio, cuál va a ser el papel de la nueva reina. Y si en eso sí se va a parecer más a Máxima de Holanda, que Díaz Andrés. Además, daba una entrevista en televisión, hablaba, explicaba y ofrecía su punto de vista sobre muchos temas. Y el cambio, el gran cambio aquí de esta monarquía creo que también va a ser, o querríamos que fuera, conocer qué piensan, aunque no influyan, aunque no decidan, pero conocer qué piensan y que la nueva monarquía podamos hacerles preguntas y tener respuestas. ¿Sabes, Luz? Una única rueda de prensa de la reina Sofía. Fue en el primer viaje de los reyes de Estados Unidos, que fue su primera estadía del exterior, primera República Dominicana y luego Washington, donde hizo el discurso. Y en Blair House, que es donde vivían ellos, se hizo una rueda de prensa de la reina con mujeres periodistas. Estuvimos con Chafago y yo nada más. Y fue una rueda de prensa fantástica. Le preguntaron de todo, de todo, hasta sus relaciones personales con el rey, que él contó que tenía muy mal genio en los momentos en que se le contradecía, habló de su padre, habló de la monarquía en España. De todo, absolutamente de todo y con absoluta naturalidad. Y, sin embargo, luego, estas cosas de protocolo mal entendido, pues decidieron que no tenía prensa. Bueno, de hecho, la entrevista que hay que saber que el rey va a ser en la televisión francesa dentro de unos meses, que no tiene... Eso no se entiende, ¿verdad? No se entiende, no tiene ningún sentido. Yo no puedo entender que solo concedan entrevistas a medios extranjeros. Yo no puedo entender, bueno, si nos acordamos de Selena Scott... Yo creo que hay que darles una oportunidad porque estoy convencido de que una de las primeras cosas para diferenciar el pasado y lo que ha sucedido hasta ahora va a ser ofrecer seguro, estoy convencido de ello, una entrevista a las televisiones, a la prensa... No puede ser que desdicemos. Ellos no podían hacer nada que se desmarcara de lo que habían hecho sus padres porque hubiese sido interpretada como un ejército de protagonismo. Pero ahora ya no hay excusas. Sí, pero Susana... Es que no puede ser que... Claro, es que no puede ser que se desmarcar y es una idea mucho más fácil. El Príncipe... Yo le he hecho una entrevista muy larga al Príncipe con Fernando Jauregui, cuando cumplió 30 años, pero larguísima. Pero desde hace 16... Tiene 46 ahora. Claro, desde hace 16. Claro. Cuidado porque, oye, a mí, yo creo que estamos muy alegres con eso. Oye, como periodista a mí me encantaría, es más, que sea de articulista en La Razón, estaría encantado, pero tiene un papel constitucional. Bueno, yo creo que tiene... Es que yo soy el presidente... Un momento nada más, yo soy el presidente del gobierno y, según lo que diga, le digo que usted qué es lo que ha dicho, señor. Usted no le... Hombre, cuidadito, eh. Me trae cuestiones políticas. Tiene razón, Paco. Cuidado, eh. No, Paco. Muy constitucionalista y me parece muy bien. Es que a mí me preocupa mucho. A mí lo que no me gusta y perjudica la imagen del nuevo rey, esas imágenes militarizadas. Sí, sí. La gente se sorprendía mucho, sobre todo los diputados, de que ella hablara tan alegremente de política, porque hablaba de educación, hablaba de solidaridad. Sí. Y la reina también, cuando empezó a hablar con Pilar Urbano del aborto y todas esas cosas, también hubo... Es que claro, es que son cosas que... Pero ahí está su sentido común. No era, yo creo que el sentido común se lo presuponemos. No era entrevista y... Era un libro en la que... Y que decía Pilar que había dicho la reina, que es muy distinto a que lo hubiera dicho la reina. Y luego, cuidado con el foco a la actual reina, eh. Es decir, claro, Leticia tiene un problema enorme que ha tenido la reina de Japón, que es una mujer preparada, de trata afable y tal, está todo el mundo analizándola permanentemente y se la trata mucho peor que si fuera una princesa de origen. Es decir, claro, yo ayer no creo que lo contaba antes. Ahí me decía, claro, es que no es la nieta del kaiser de Alemania, como es doña Sofía, hija de rey. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Es decir, es la reina de España, es la esposa del jefe del Estado y lo que hay que hacer es que ella pueda desarrollar su actividad con normalidad. Perdóname Paco, estábamos viendo a Pau Gasol, eh, que evidentemente sobresalía y estaba al lado de Javier Solana. Que es uno de los pocos que tiene el toysón de oro. ¿Ah, sí? De los 24 que ha concedido el rey a lo largo de estos 39 años, 7 ya han muerto. Luce mucho el toysón, eh. El otro día que había Solana y a Víctor García la Concha ha puesto y dije, no, no. Pero de todas formas, lo que comentaban tanto Paco como Lourdes es que a mí no me gustaría que la reina doña Leticia fuera como la princesa Masaco o como doña Sofía, que se limitaran a estar unos pasos detrás del marido y llevar un ramo de flores. Entonces, yo creo que la nave del Estado es lo suficientemente importante como para que estén dos al timón y que estén Leticia y Felipe codo con codo luchando y entendiendo los... Gestos de convocimiento, digamos, ahora mismo entre Rubalcaba y también Soraya Rodríguez y Durán Lleida, eh, estaban hablando. Bueno, fíjense que Rubalcaba está ya prácticamente en los últimos minutos de partido, ¿no? Bueno, y ahí... Los... Los padres de... Los padres constituyentes. Ningún se sabe, ningún se sabe. Ha sido hasta el... Herrero de Villón, Roca... Y Pérez Yorca. ¿Quién? Pérez Yorca. Pérez Yorca ha cambiado, está. El tiempo ha pasado mucho. El hecho de que se aplique el dogma de que el rey reina, pero no gobierna, no ha impedido, por ejemplo, a Artur Mas, Artur Mas, el presidente de la Generalitat, solicitar una audiencia e incluso emplazarle a que tome alguna decisión para alcanzar el problema catalán. Ese es un asunto que está abierto. El propio Artur Mas ha dicho que espera algún tipo de iniciativa. Pero Alex Salmon en discosión espera eso. Monseñores, Monseñor Blázquez, Cristina Cifuentes y la comitiva. La comitiva va a una velocidad respetable. Yo supongo que la vuelta será más pausada. Y están aproximándose a la Plaza de España, donde tenemos a Mónica Carrillo. ¿Se intuye ya la llegada? Está muy consciente. Se intuye, pero no se oye. Compañeros, no oímos nada. No sé si en casa también hay problema de sonido, pero parece que sí. Ahora levemente te oíamos, Mónica, pero no nos llevaba tu sonido. Veíamos a Eduardo Madina, por cierto. Uno de los estudiantes de la Secretaría General del Partido Socialista. Estaba también en las gradas. Entiendo que también correrá por ahí Pedro de Juárez, ¿no? También diputado por Madrid. Los tres presidentes estaban a punto. Probamos con Mónica a ver si se ha podido resolver ese problema de sonido. Mónica, háblanos ahora. Chicos, si me podéis oír, sería estupendo que me escuchárais porque justo en este momento comienza a pasar primero la escolta motorizada, la Guardia Civil de Tráfico. Ya veis que el dispositivo de seguridad ha ido incrementándose a lo largo de la mañana. Ahora ya no solamente hay policía local y policía nacional, sino que hay una tercera fila de la Guardia Civil vestida de etiqueta. Vemos pasar coches y más coches. Y ya sí que estamos a escasos 100 metros de ese Rolls que está a punto de pasar por este lugar donde nos encontramos, la Plaza de España. Vemos la matrícula ya carmesí con el nuevo escudo, la bandera. Y en el interior, Reyes, Felipe VI. A ver, compañeros, si podemos resolver un poco los problemas que nos da el micrófono de Mónica. Bueno, ya ha pasado de su punto. Pero lo importante es que cuando estaba Mónica, por ahí pasaba la comitiva real. Ahora enfilan la Gran Vía hacia arriba. Me acuerdo que aquel día del 75 tenía otro nombre esa calle. ¿José Antonio? Avenida de José Antonio. Comentábamos que el Rolls igual era el de Franco, el que utilizaba Franco. Porque Franco tenía un Rolls que le había regalado Hitler y otro que luego compró él. No sé si sería el mismo. El modelo es el mismo. El parque lo han aprovechado. Se dirige la comitiva ahora mismo al punto donde se encuentra Sandra Golpe en Gran Vía. Cuéntanos, Sandra. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué bien! Están a punto ya de pasar por aquí a escasos minutos, yo creo. Son las 10 y 17 minutos. A eso de 19, esperamos que se cumplen los pronósticos. Lo que os dijimos en la anterior conexión, van a hacer esta ruta de las cuatro que había barajado Zarzuela. Van a bajar por esa gran vía, por esa arteria comercial que en su día inauguró, puso a andar el bisabuelo de Felipe VI, el rey Alfonso XIII. Bueno, pues por ahí están a punto ya de bajar los nuevos reyes de España y sus hijas para luego subir por toda la calle Alcalá en dirección al Congreso para asistir a esa proclamación. Luego, de todos modos, le vamos a ver a eso del mediodía, a eso de las 12 del mediodía, podremos volver a ver de nuevo a los reyes de España, ya proclamados reyes. Van a venir desde Cibeles en esta ocasión y se van a dirigir subiendo por Gran Vía hacia el Palacio Real. Pero eso será, como decimos, a las 12 del mediodía. Ahora es inminente ya la llegada de esta comitiva real. Nos contaban los compañeros que habrá como unos 12 motoristas pegados a las ventanillas de los reyes, de los nuevos reyes y de las princesas, de la princesa de Asturía y de la infanta doña Sofía. El primer Rolls, el Phantom 4 blindado especial para la Casa Real Española. En él, el primero de la comitiva, viajan doña Leticia y don Felipe, los nuevos reyes. Y detrás, en el segundo coche, recordamos que están también sus hijas junto con la reina doña Sofía. Estamos, ya digo, a instantes de que bajen por aquí, por la Gran Vía, veis el ambiente. Ya sí que la situación ha cambiado, sí que hay muchos turistas por aquí. Nos contaban muchísimos madrileños que han venido expresamente a pasar el día del Corpus aquí y no perderse este acontecimiento histórico. Pero también hemos hablado con turistas que vienen desde todos los puntos de España precisamente para esto. Gente que aprovecha estas vacaciones este día festivo para acudir a la proclamación y verlo en persona y no perderse este día histórico. Además, hemos hablado con turistas extranjeros. Hay mucho americano y mucho chino. Luego vamos a recoger sus testimonios. Pero bueno, como digo, ahora mismo la noticia es esta. La imagen es esta. La Gran Vía ya preparada, todo el dispositivo policial montado. Es una calle un poquito más estrecha que las anteriores. Hay mayor vigilancia, por lo tanto, pero también, imagino, compañero, que les podremos ver bastante de cerca. Mira, aquí llega ya el primero de los vehículos motorizados. Vamos a ver si podemos asistir en directo a la llegada de los nuevos reyes de España. Aquí llega toda la comitiva real encabezada por efectivos de la Policía Nacional. Y en breve aparecen los reyes de España. Porque dijimos que a las 10 y media tenía que llegar al Congreso. ¿Lo veis en directo? Que decíamos con Matías que iba muy rápido, pero es que se está cumpliendo el calendario tipo previsto. No, pero es que ha minorado, ¿eh? Ahí no se puede correr, además. En esa zona se te multa. Ya, exacto, imagínate. Don Juan decía que la puntualidad es cortesía de Reyes. Y por eso siempre hay que ser puntuales. Bueno, Pepe Oneto, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo lo estás viviendo? Emocionado. Desde ayer. Desde ayer. Desde ayer. No, ayer hubo poca emoción. No, hombre. No te llegó la solemnidad del acto. No te... Solamente... Hubo... Una cierta emotividad sí que hubo. Hubo emoción en el beso de la reina al rey, en el abrazo del rey con su hijo. Con su hijo. Pero el acto me pareció un acto de firma de hipoteca de notario, vamos, de registrado de la propiedad. Es verdad que yo, sinceramente, tampoco entendí mucho que leyeran el discurso de dedicación del rey. Lo han leído cuatro veces ya. Porque perdía mucho valor ese discurso leído por un secretario de Estado de Presidente. Claro, y lo que noto en esta dedicación express es un gran acto del rey despidiéndose del país ante el Congreso. Se ha despedido de sectores, pero claro, creo que la grandeza de su reino necesitaría un homenaje que no se le ha dado. Es decir, se va a ir sin darle ese homenaje que el rey después de 40 años se merece. ¿De qué tipo de homenaje habláis? ¿Qué es lo que ha faltado? Ayer, quien realmente estaba conmovido y en quien realmente se veía esa emoción era en el rey, y nada más que en el rey. Y seguramente también es la consecuencia de muchos meses de soledad que el rey Juan Carlos ha vivido desde al menos los últimos dos años. Ya, pero es que al final la doctrina ha quedado en un discurso del día 2 de junio que han repetido hasta la saciedad, que han metido forzado en una ley orgánica, que han vuelto a leer un subsecretario, bueno, como si fuera ninguna novedad, y lo único que se desprende de ahí es que el rey se va porque hay que dar paso a una nueva generación. Y la monarquía tiene mucho de emocional. La monarquía tiene mucho de emocional. La monarquía tiene mucho de emocional. ¿Qué es lo que ha pasado con el rey Juan Carlos? Bueno, el presidente del gobierno pues nos dio a su casa. Vicente, por favor, te dejamos a ti la narración de este momento tan trascendente. Acaba de llegar en efecto el rey, los reyes, a bordo de ese coche, acaban de doblar la esquina entre la calle Cedaceros y la carrera de San Jerónimo, como estaba previsto. La ha recibido el presidente del gobierno y otras autoridades y de un momento a otro se producirán las novedades por parte del teniente coronel de la fuerza a la que va a pasar revista tanto el rey Felipe VI como también el presidente del gobierno y las autoridades militares aquí presentes. Estamos viendo en este momento al príncipe, hay que ir acostumbrándose al rey Felipe VI y a la reina que van a escuchar el himno nacional. Gracias por ver el video. Ha sonado el himno nacional en honor al rey Felipe VI, que hemos hecho acompañado por la reina, también al presidente del gobierno, a la princesa de Asturias y a su hermana. Se han escuchado algunos vivas al rey por parte del público que está aquí presente en la plaza de las Cortes, que es bastante más numeroso que el que había a primera hora de la mañana. Ha ido llegando gente en este día festivo aquí en la Comunidad de Madrid. Está recibiendo del príncipe en este momento las novedades por parte del teniente coronel que manda la fuerza que va a hacer los honores. Son en torno a 850 militares y guardias civiles que están aquí, batallones de los ejércitos de tierra, aire, de la armada y también de la guardia civil. Es ese momento en el que el rey de España pasa revista a las tropas. Bajando por la carrera de San Jerónimo, las tropas que están instaladas junto a la fachada del edificio nuevo del Congreso de los Diputados. El rey está acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Fernando García Sánchez. También por el general jefe del cuarto militar del rey, Antonio de la Corte. Y por supuesto por el jefe de la fuerza que presenta un teniente coronel del Ejército del Aire. Debe ser un momento de gran emoción para el rey Felipe VI. Ha tenido una vida militar también, una formación militar, pero esta es la primera vez que pasa revista a las tropas ya como capitán general de los ejércitos y como rey de España. Está terminando ya la revista de las tropas por parte del rey. Han llegado ya hasta la puerta por la que acceden habitualmente los diputados hasta el Congreso. El teniente coronel del Aire está dando las últimas novedades al rey Felipe VI, que a partir de este momento se dirigirá seguramente hacia la puerta de los leones, que es lo que estaba previsto en el protocolo, antes de entrar por esa puerta en el interior del Palacio de la Carrera de San Jerónimo para que se inicie el acto de proclamación del nuevo rey. Se reúne ya con la reina y con sus hijas, también con el presidente del gobierno, se encaminan hacia la fachada principal del edificio antiguo del Congreso, del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Nuevos vivas al rey por parte del público, presente en la Plaza de las Cortes. El rey está saludando precisamente al público que está en los alrededores. Ya decimos un público bastante numeroso al final, que se ha instalado en la parte de abajo, que es donde les han permitido, en la parte de abajo de la Carrera de San Jerónimo. Saludo al rey, a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, ya en las escalinatas que dan acceso al Congreso a través de la Puerta de los Leones, la puerta que sólo se abre para las sesiones solemnes como esta de hoy, y también en las anuales jornadas de puertas abiertas para que todo ciudadano que quiera pueda ver las dependencias del Congreso de los Diputados. La fotografía de los reyes con los presidentes del gobierno, del Congreso y del Senado. En el momento en el que ya suben las escalinatas para entrar en el Congreso. Son las 10 y 32, estamos cumpliendo de una manera muy puntual con el horario que se había previsto para todos los actos. Ya estamos viendo a las autoridades acompañando al rey en el interior del Congreso. P Mother Confी La吃ación hypo La comida Ch Joint Muchas gracias La comida La comida P Martinez Madre Bhagavul Seguimos Ademas Presente La comida Gracias por ver el video Gracias por ver el video